Categoría Tecnología, HOB ¿En qué consiste el proyecto? Lograr un vehículo que a una velocidad de 80 o 90 kilómetros pueda hacer un inventario de lo que tenemos en la carretera para efectos de poder determinar un inventario vial de estas obras y también las fallas que se pueden encontrar en el pavimento, en la superficie de rodura de la carretera. ¿Qué retos tuvieron que afrontar? Era la credibilidad de los usuarios de este sistema o de estos equipos. Sinceramente cuando uno innova lo difícil es saber si la gente le va a creer lo que uno está haciendo porque esto es una cosa nueva definitivamente. ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? Poder sistematizar la información sea válida para los sistemas de gestión que podamos extender su uso fácilmente al estar digitalizada y georreferenciada. Pasamos de 5 a 10 kilómetros de observación, de levantamiento de información diario a un equipo que lo hace en todo tiempo hasta 200 kilómetros día. ¿Cómo los ayudó Innovate Perú? La parte de Innovate, lo importante está en tratar de reducir el riesgo del empresario emprendedor. Haciendo uso de todos estos programas tan alentadores que el gobierno está dando y que permite a nosotros como empresa privada ir de la mano con el Estado para efectos de poder lograr estos resultados. Innovate 2015 Mérito a la innovación El Proyectividad Gracias.